No recuerdo qué pasó aquella noche, solo sé que desde lo sé ni un coche He llegado en la barra del bar, venía y no podía parar En la experiencia voy a poder llegar a cualquier sitio y de cualquier manera Solo hay tres cosas en la calle de estar, hablando para caras Es bueno para ti, pero para mí es un infierno Es bueno para ti, pero para mí es un infierno En el hospital es un brazo y el frío, me duele la nada Todo el tiempo se mandó para mí, y tengo un aspecto invernad De cualquier modo algo funciona bien, disculpa mi trabajo Adiós, rutina, se cambió para mí, porque tengo una familia de ti Bueno para ti, pero para mí es un infierno Bueno para ti, pero para mí es un infierno ¡Gracias! Es bueno para ti, pero para mí es un infierno ¡Gracias!